Aquí, y aquí. Voy a recuperar esta habilidad. Número. Ahí. Voy a ir preparando el ejército. A ver si me quieren ayudar. Voy a mejorar relaciones. A ver si así vamos bien. Ahora, con esto. Rush. Y... Declarar guerra, mostrar superioridad. Horda oirá, se une, pero Tibern no. Sí, venga. Vámonos. Tokachi. O... Nere. Tokachi. A ver si esta vez o ejército vuelve, de verdad. Ah, espera, no tenemos líder militar. No. Tengo una idea. Impuestos de guerra. Primeramente. ¿Y dónde está? Ah, aquí. 50 de militar, vale. Pues mientras esperamos. Horda oirá, ahora se une, vale. Ahí entra y listo. Perfecto. Ya empezamos bien. Tengo un ejército menor que el nuestro. Y yo ya tengo cañones. Esta vez será más fácil hacer una facción de estas. No. Pues intentaré llevarme un cacho. Grande. Hacer posible parte de aquí y un poco de aquí. El estado soy yo. Min, ¿qué tecnología tiene? Más allá se encuentro. Más allá se encuentro. Vale, conquistado. Joder. Voy a esperarme a tener un líder. Y ahí salgo. Vale. Vamos. Imagínate lo. Buah. Qué destrozo. No disputa comercial, por eso no. Si van por aquí les daré cosillas. Es que tiene una flota malilla. Comparado con la mía, puf, le revienta. Porque es que cualquiera me gana con lo tecnológico. Lo voy a usar. Creo que ya sé con qué hacer. Me haré con toda esta parte de aquí. Ahí. Ahí. Plaf. A por la capital. Colonizado. Ahora vamos a Tokachi. Ok. No puedo hacer ejército hasta que acabe la guerra. A ver, negociamos el nombre de nuestra alianza y ya es el nombre de toda su alianza. Que yo no, yo quiero más. Yo mira, quiero ahí esto y esto. Ahí. Quiero el mar amarillo. Esto lo voy a aceptar. Y se va a aceptar largo. Le damos un poco de prestigio, pero da igual. Porque ellos encima nos están quitando un buen ejército de encima. Ahí, quitándoles la capital. Rehusar. Nosotros podemos hacernos con más todavía. Es que madre mía con lo que nos vamos a hacer. Ya tenemos la capital. Y ahora esperar a que los barraquitos salgan ahí. Les esperamos con ansia. Son tontos. Es que Dios suena muy mal. Conseguir unidad religiosa. No voy a poder. Conseguir unidad religiosa. Conseguir unidad religiosa. Conseguir unidad religiosa. Vamos a coger disciplina. Y encima Tiene gracia Tardarán lo suyo Por mi parte no Y encima más con eso Cada vez tienen menos donde huir Madre mía Que destrozo Cada vez me lo voy haciendo más Y más con su costa Así tendré más barcos Lo malo de las sobrextensión Así que venga ahora No Le damos un poco de dinero Luego compañeros Vamos a ir conquistando Es que Dios Nos vamos a hacer con mucho Ya os lo digo Es que hay igual No os odiará Pero Pero tela Yo no sé Yo estoy pensando mucho Lo de Tener aliados Pero también me gusta Tener el terreno Esperad un momento Un momento Un momento por favor Vale Me he vuelto a pasar Pero bueno Luego lo divido en dos partes Y listo Ahí Ahora me voy a ir Haciendo un poco Con la esta Así Así Lo voy a hacer con un buen Cacho Ya os lo digo Lo que no entiendo Es por qué antes Era 89 Y ahora Nesto Pero me voy a hacer Con toda la costa La excepción de este Con Neso Y todos los alrededores Ay madre mía Con lo que me estoy haciendo Así A lo tonto Con toda la parte Que le pertenecería A ese reino Yo me estoy haciendo con él Qué bueno Adiós No del todo Pero vamos Ya me entendéis Ya con 82% Supuestamente Ya era cuando Sugerís demandas Ellos Nada Ellos Ahí Solo el dinero Lo vemos Solo como dinero Lo entienden Cada vez Min se va haciendo Más débil Y eso es bueno Porque nosotros Vamos ganando más poder Fue Es que estoy dominando A Min Es Eso Cuando juguéis Con alguna facción Así De Chinos O Eso No temáis a mí Y ser más poderoso Militarmente Tener buenos aliados Y mira esto Es lo que ocurre También es la coña Que nosotros Hemos visto Que Min No tiene ningún aliado Y si siguen así Mira Les conlleva eso Voy a conquistarles Este Solo para Rime más Contra más Costa mejor No tienen No tienen eso No tienen ni líder Bueno Solo uno Y no tienen cañones Yo tengo Min es una potencia Ya débil 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 Ya es que me tienen Que aceptar Lo que sea O sea que Algún barquito Se ha escapado Yo voy a intentar Quitarme la flota Encima Madre mía Que Dios La paz Supuestamente Es eso 90 Forza relativa Provincias Ocupadas Todo No sé Que se conquisten Estas de aquí Yo se las doy Si quieren No me des No me des Problema Que salgan Que salgan Que salgan a mi encuentro Que les doy Al pelo Vale Yo creo que ya Una batallita más Y negociamos Porque vamos Menuda victoria Estamos tienen ahí 100% Lo malo es eso Imaginaos Abnexionar a mi 100% Vamos Es que Mine es muy grande En fin Y si Por lo que sea Mi aliado Se va Buah Le habremos dejado Pobre Pobre Vamos Vamos a ir Poco a poco Yo me haría Con mucha Parte de aquí Yo siempre Penso en grande En ese sentido Por esas cosas Es que yo no entiendo Se podrían hacer Con esta parte De aquí Porque yo me quiero Hacer con el resto Vale Esto ya va a caer Va teniendo Un hastío bélico Muy fuerte No os preocupéis Niños Ahora Cuando hay Vuelva Ahí vale Pues ahí ya Empezaría a negociar Vamos a negociar Vamos a ver Vamos a ver La paz Esto 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 Y esto También Y del resto Yo conquistar Algo No Vale Por un lado Eso Liberar Naciones Nada Tratados Vamos a ver Primero vamos a ver Cuanta pasta nos pueden dar Y el 22% Y no sé Y no sé si hacerles Ese favor Venga Ya no Venga Les voy a hacer ese favor Pero solo como favor Que me deben Veamos Veamos Comercio de porcelana Toma ya Si señor Min ya no es lo que era Mira Que debilidad Espero que con eso Me quieran más Vamos Dar provincia En paz Conquista Provincia rival Relación mejorada Guau Es que yo no entiendo Por qué no me quieren Guay Vale Vamos Religión Ahí para la catequesis Pues bueno chavales Voy a mirar Cuanto llevamos Pero en momento Mirad Corea es una superpotencia Así de claro Superpotencia ya Lleamos superado Ming En muchos sentidos Voy a mirarla ahora Venga Dos minutitos más Ahora aseguro que Ah no Me siguen viendo de rival Era un plan así A esto Amenazado Y el otro Hostil O sea Uno Uno me teme El otro Se está cabreando Y el otro dice Maligno Pues vamos Tela Ahora Vamos a ir luego Por la capital No sé si seguir conquistando así Pinta muy bien Pero de momento Hay que Compensar la sobre extensión Aquí estamos trabajando En lo de La religión Vamos a ir Por orden A ver Primero San Con este Aquí Luego Huain Están Con las catequesis Eh Gefei Eh Ankin Y Bueno Huain Cebu Ahí Ahí Y si salen Pues listo Les Es que hay que compensa más Tres diplomáticos Es que Tiene gracia En fin Vamos a reducir La sobre extensión Y listo Y esto se va reduciendo Supuestamente ¿Y por qué hemos perdido El comercio de porcelana? Bueno Da igual Exageran Como siempre Jolín Es que Madre mía Corea es un imperio Y bueno Chavales Va siendo hora De Ir acabando el vídeo Espero que os haya gustado De momento Corea Pinta muy bien Y yo Buah Voy a triunfar En Beijing Vale Pues eso Dejamos para el próximo vídeo Venga adiós Venga